Bienvenidos a mi hogar aquí en Bogotá, pueden pasar, algo pequeño pero aquí es donde me relajo, aquí es donde componemos las canciones, cuando estoy aquí en la capital. Bueno, este es mi cuarto aquí en Bogotá, aquí es donde me relajo, donde cuando termino de cada presentación, esta es mi cama, se las presento. Me gusta mucho ver televisión, me gusta mucho relajarme. Bueno, más que todo esto lo escogió mi madre, mi mamá, porque yo viajo mucho y de pronto a veces no me da tiempo de ir de compras y todo eso, entonces pues mi mamá, yo le digo, escoge a tu gusto, las cortinas si las escogí yo porque me gusta mucho el negro, porque pienso que el negro es muy elegante. Que me enamoro más y más de ti